hola chicos cómo están el día de hoy acá en chacarán chicos bueno completamos otra misión anterior de battle match y fíjense que mire acá hay algo bien interesante nos iban a pagar como 400 mil más o menos pero por destruir a todos los enemigos que nos bloqueaban y destruir y bueno obviamente conservar y proteger al convoys al 100% nos dieron un 10% de pago de contrato y un 20% de pago de contrato por ambas misiones secundarias hechas así que haganlo protejan todo maten todo e intenten sacar la mayor cantidad de dinero posible del contrato ya no es primera vez que me pagan buena plata pero esta vez me han pagado más que cualquier otra para que se te sea sabe prácticamente me recuperé un poco llegada estoy como en un millón dos creo y estaba en 500 mil porque había pasado un pago porque había tenido que reparar una de las máquinas a uno de los titanes que realmente no sirve mucho es un titán enano que no no pega nada pega 30 y con el rayo que tiene tampoco pega mucho tampoco entonces sirve pero para destruir tanques para eso sirve no es digamos no es hay que intentar de que no reciba mucho daño porque si no el gasto que se le va a hacer es demasiado grande me hubiera salido más barato recuperar el otro titán a ese ahora el tiempo de espera de construir el otro titán son meses o sea son creo que 86 días si no me equivoco pero este titán es grande y es muy bueno y por otro lado creo creo que tuvimos un herido dentro de este combate no estoy seguro no me acuerdo así que ahora lo vamos a ver lo mejor es este de aquí un trabajo hay donde le dure el trabajo en el trabajo en el Voy a dar las barracas, porque acá están los tipos. Efectivamente este tipo quedó 26 días fuera. Él fue el que manejó al enanito. Este es el que yo quiero arreglar, que es grande, pero este no pensé que era tan pequeño. Es más grande que el otro, pero es pequeño. Entonces hay que ver qué hay que hacer acá en Jumpjet. Hay que reemplazar uno de los equipamientos de estos. Hay que reparar esto, hay que reparar eso. Ahora, fíjense que es bien pequeño. Entonces yo no sé, o sea, creo que no es posible reparar. O sea, que no es posible agrandarlo. ¿Entienden? Ahora este, es un día nada más. Y este. Este no le hicieron nada prácticamente, fue como una tomadita de aire. Cero costos. Lo hago por si acaso. Pero igual, ya, bueno, llegamos a eso. Podríamos ver mientras tanto qué contratos hay viables todavía. No sé, lo he visto. Entonces, me tiraría por hacer algo más grande, tal vez. Entonces, nosotros controlamos esta región, que se llama... All away. Y hay gente que está alojada ahí, que está haciendo como revueltas. Entonces hay que ir ahí a... A terminar con ellos. Y quiero... Ah, no revisé el tiempo. Ya, no hay tiempo. O sea, es llegar y ir nada más. Ahora, tenemos que tomarnos un tiempo porque, claro, tenemos que... Por lo menos 10 días para... Para poder reparar todo. No sé si tiene que hacerse sí o sí. O sea, no te puedes adelantar a nada. Tienes que esperar con calma y reparar todo. Porque si no, no tienes nada. Esa es la chiquitita, pero estamos... Estamos al 100% con todo. Estamos listos. Este de aquí es el titán que yo quiero reparar. Pero lo voy a hacer cuando ya gane más platita. Porque todavía no... O sea, todavía sigo pagando y, bueno... Todavía no me da para eso. Así que, bueno, voy a entrar aquí y ver las negociaciones. Prefiero que me paguen... Un poco menos. Tal vez 300 y ganar 3 de reputación. Me van a pagar un poquito menos. Pero... Un poquito menos no es tan malo. Ahora, bueno, voy a rejarla a ella, ¿ya? Ni a él tampoco. Voy a poner a este tipo. Ya me tengo que preocupar por el chiquito. Entonces poner a otro chiquito es doble preocupación. Así que mejor es que lo vea todo ahí. Esperemos que esta va a pasar. Este es mi segundo contrato grande. Este es mi segundo contrato grande. Este es mi segundo contrato grande. Y... Que rico es vivir solo. Y nadie te joda la puta vida, brother. Ahora, bueno, hay que trabajar pa ganarte la plata pero... Es tan rico vivir solo. Tenemos los comandos en el depo Ok, ellos son amateurs Entonces me dice que ya los tenemos Son gente, son amateurs O sea, en pocas palabras, noobs O como quieran llamarlos, pero Novatos en español Según lo que opina Según lo que dice el tipo Esos novatos No sé, vamos a ver Yo no me adelanto a nada Porque, ¿pa' qué? Si me adelanto, después voy a Dar una opinión Que no es Allá es, punto Ahí vienen Estos son techs, o sea, estos si son Te los muestran como objeto grande Así que es un robot Entonces puedo correr O sea, a ver El daño que Veamos algo muy sencillo El daño que le voy a hacer así Es 25, 25 Son 50 Pero tengo 35 Puedo decir ya Desde que le haga este tipo de daño Y fallé Fallé los dos Pero no importa Porque Al final Podría haber perdido Más y más cerca Ya, este es Diferente Wow, y no me llegó De suerte Entonces voy a dejar a este Contra el perro Y yo me voy a tirar contra ese Eso es lo que voy a hacer Ese rayo es fuerte Y no me llegó tampoco No me llegó Bueno, no son tantos Somos casi la misma cantidad Así que Sprit No voy a disparar Porque va A usar su turno Corriendo Pero Ahora Me conviene más Es que yo a él No lo quiero O sea No lo quiero No lo quiero Tirar Así En la cara De nadie Porque No me conviene Eso es un perro ¿No? No hizo mucho daño Aquí Están juntos Entonces Sería un poco tonto Tirarme a A jugármela Como No sé Como pro Siento que La armadura De este tipo Es súper 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 Débil Podría Como ponerme Como por ahí Así Para que Que me cubra La montaña En cierto modo Se va a acercar Y yo puedo ir Por atrás Y pegarle Ese fue Un daño certero Estos Están bien Armados O sea Si se dan cuenta Tienen ese rayo azul Que pega muchísimo Ahora Ese rayo También Lo que hace Es En cierto modo Tenemos que Concentrarnos En uno O sea O me Concentro En él O me Concentro En el Que está Allá Que ya Le había pegado Un poco Y tengo Menos Probabilidades De fallar Lo hice Trizas Ahora Lo mismo Me concentro En él Y tengo Grandes Posibilidades De pegarle Ahora Si tengo Que entrar Con el Perro Por atrás Y pegarle Estoy Recibiendo Todo el Daño O sea El Shadow No puedo Permitir Eso Tampoco Voy a Entrar A atacarlo Algo Algo le hice No le hice Tanto Pero Algo le hice No puedo Dejar Que Seguí Recibiendo Daño En serio En serio Lo voy a pegar Ese gober Está caliente Ha tirado Demasiado Poder Quiero ver Quiero ver Que me conviene Tengo Como el 170 Posibilidades De daño No está tan mal Y ahora Nos va a atacar No me hizo Nada Ese gober Está que se quema Vamos Tú puedes Este gober Es el Como El que va Por atrás Así Le pega Después de que Recibió Todo el daño Otra persona Y Ah Y lo hirieron Que mal Eso Donde está Que se quema Fíjense El color De roto Ese color Quiere decir Que está Se quemó Se explotó Solo Brother Simple y llenamente Se hizo Verga ¿Por qué? Porque El bugán Atacó Se hizo mierda Porque atacó Y era tan caliente El motor Que Boom Explotó O sea Me parece chistoso Porque El hecho De que Es chistoso Bueno Ah Puedo seleccionar Me estás Hinchando Las pelotas En serio Y como Y como Bueno no importa Pero Me hizo seleccionar Que locura Que locura Bueno fue fácil Relativamente fácil Y ganamos mucha plata Yo creo que Ya ahora si Podríamos reparar La otra máquina Para sacar a ese payaso A ese enanito También del juego Que es menos Enano Que el otro Pero igual Y bueno Son ¿Cuántos eran? 400.000 Creo que Que es lo que vale El arreglo Del otro El otro vale un poco menos 300.000 Ya me convendría hacerlo Veamos Ahora Como les digo Quitieron a mi personaje Principal Así que probablemente Va a estar No sé 15 días Fuera Por lo menos Algo por el estilo Ahora No había misiones secundarias Gané 300.000 Subí Ahora Subí De reputación Ven Un daño No había misiones secundarias 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 qué esperar, eso es parte de la preparación, la pantalla de carga hacia la misión y la salida de la misión, siempre van a estar, nunca lo van a dejar de ver. Cuando se inspiran, no olvídense, ganan inmediato, así, ahí está la barrita hasta el costado, generalmente se inspiran, cuando juegas bien, al principio igual es más complicado, creo que se me ha hecho más fácil ahora que antes, en un comienzo me costó mucho, entonces, bueno, 15, 19, 10, va a estar fuera, es lo que es, ¿no? Bueno, entonces voy a reparar lo que tenga que reparar, pero pareciera que aquí está todo perfecto, fíjense, ¿no? Aquí sí hay que reparar, a este sí le pegaron, Y esto está en 100, 100 Todo está bien, este de aquí sí está bien crítico, que es el que yo quiero reparar, ahora Faltan 15 días, y son 6 días, yo invierto 300, no sé qué misiones hay de contrato Son misiones que pagan relativamente poco O sea, no voy a viajar 22 días para hacer esa, voy a, ¿me entienden? Mejor me voy a conocer a la tipa Entonces voy a hacer esta última misión acá, pero para eso necesito igual Eh, reparar a mis Metsch Warriors, si no... Ya está ahí, eh Ese es, ese es mi, mi emoción Este Lo voy a reparar, weón A la mierda, vamos a repararlo Ese es el que tiene que estar listo, weón Lo necesitamos, weón Este yo lo voy a desarmar, weón Lo voy a vender No puedo... Y esta es la otra O sea, yo acá tengo más Tengo más modelos, pero Se los vuelvo a decir, o sea, no Estos son los modelos que yo he visto No sé si puedo comprar Metsch Warriors Yo creo que había dicho que sí, pero Aquí Estos son balas y cosas por el estilo O sea O sea Equipamiento Metsch Estos son los Metsch, ven Este es como el más vacancito que tienen Ahora, por ahora no voy a hacer nada Por ahora solo estoy viendo, pero Voy a ver el contrato que tenemos acá Que es acá mismo Ni siquiera en ahí que era Dice Lo mismo, piensan que Que me paguen un poco, ¿no? 130 y sin salvaje Ahora el salvaje me sirve Entonces Tal vez Ahí nomás Con un poco de salvaje No me estoy quedando con salvaje Nunca Y ahí ya es permitida subirse a mi A mi gigantón Mientras tanto que reparo el otro Y esta ya sería la última misión que hago acá Y ahí después voy a conocer Au Conocer a la Conocer a la chica que Que nos ofrece trabajo Que no lo hemos hecho la verdad Hemos estado Más juntando plata y todo ese tema Reparando la otra mierda Me gasté 200 mil en arreglar el otro robotcito chico Tengo que comprar armas Para poder poner armas No he comprado Fíjense que no tengo Lo que tengo ahí Es lo que me queda Por eso es que no puedo ponerle otra arma A ese robotcito Pero bueno Tengo que ver Que voy a comprar No ahora Pero después Esta misión es fácil O sea No es para 3 Está 2 Dice máximo Ah no Salvage Es como la basura Máximo 3 Dice Pero esta misión No es para 3 Mech O sea Para 3 titanes No No es necesario Realmente Dice Que bueno Hay bastante actividad Hostil En esa área Mátalos Y te pagaremos Eso es todo Lo que me dicen Aún ahí Como que el juego Se pega un ratito Así No sé por qué Pero Pero eso Ni siquiera lo he comentado La verdad En todo el rato Que he jugado Pero bueno Pasa Pasa A veces Pasa Y bueno Da lo mismo La verdad Que no creo Que sea algo Muy Entonces Voy a Voy a ponerme Tipo de este lado Así Hay 2 Entonces Yo si podría Podría agarrarlo por ahí Pero O podría 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 esperar Voy a esperar Voy a poner más atrás No más No me voy a adelantar Y el de allá Viene Dos perros ¿Qué es eso? Un tanque creo No 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 sabemos Que es No tenemos Todavía Un Entonces Me voy a correr Un poco Para quedar Mirándose allá 40 25 Puta No estuvo muy bien Pero bueno Ahora Nuestra chica No voy a correrme Voy a aguantarme ¿Podré pegarle limpiamente allá? 50% No 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 Me voy a correr No quiero Pierdo visibilidad A todo ritmo Si me quedo ahí Pero ahí me estoy poniendo O sea Me estoy un poco poniendo Como a la deriva Del Tema Pero da lo mismo Ahora viene Nuestro guardián Que debería Ah Se subió arriba No me veo Muy poco Y ya Bueno Tú Vas a correr 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 A mi nena A mi nena Se está acercando Son puros perros Fíjate como salen Fíjate como salen Salen un known Pero es un perro Mucho Claro es que me puse adelante Entonces definitivamente Iba a hacer que sucediera eso Me voy a adelantar un poco Porque quiero Pegar allá Ahora ella Yo no sé No sé cómo está con el golpe Allá No estoy tan mal Fue un buen golpe Ahora acá El turno es del No quiero que le hieran La van a herir Prácticamente Si sigue ahí Para atacarlo Le pague Una patada Pero voy a defenderla Porque necesito Defenderla Me llegó un par de ataques Que no van a hacer nada El spider ¿Cómo funcionaría? A ver Quiero ver Qué tanta visibilidad Tengo O sea 80 y 35 Y si me muevo Me muevo Me muevo No me sale No me sale Dónde Sería el punto indicado Para poder atacar Para poder atacar Ahora Ahí debería Tener mejor visibilidad Que antes Un daño crítico Un daño crítico Ahora Bueno Se paró Ese robot Y a eso Lo vamos a hacer Mierda Si se queda Ahí arriba Viene bajando Porque bien hecho He hecho trizas Pero No me ataco No lo ataco Con la espalda El spider Ni siquiera Vamos a pegarle un golpe Aquí a uno Ahí arriba Miren Fíjense Cómo se sienten Se sienten Orgullosos Me pegué El piloto Quedan dos Que están ahí arriba Son las unidas Ahora El daño Que me va a poder hacer Es nada Porque O sea Muy poco Porque la verdad Que como No ha recibido Mucho daño Digámoslo De cierta forma No me Tengo una edición Más o menos Le pude dar Dijo que Las probabilidades Igual eran Baja Se sobrecalentó un poco Pero muy poco Pero muy poco Esta vez Soy target unit No sé Qué será Me tiene casi Me tiene casi Herido Así Como de De vida Así Aunque sea Hace algo bien Ha matado Dos Ya Así O a uno No sé El otro Le pegó Entonces Veamos El objetivo Es allá Todavía Así Que Van a haber episodios Más largos Y episodios Menos largos Pero No más cortos Creo O tal vez Si Uno o dos Más cortos Pero Más largos Creo Entonces Con él Podría Un poco Como Explorar Ponerme así Ponerme detrás De la piedra Y da Un poco De vista No sé Si llega A darle La verdad 30% 25% Esto no es nada Pero bueno Ese guarn es más grande Si me pilla Solo Me va a meter La La que ya sabe Ahora Falló Falló Contra el flaquito No Hija Tienes que correr No No lo veo ni Cagando O sea Así que Le pego Le pegue Que locura Ahora Voy a intentar Pegarle Intentar Ah Se cubrió Podría moverme Y Puta Ponerme Ahí Por ejemplo Para poder Tratar De poner Una Vecibilidad Entre comillas ¿Qué es esta? Censor lock Ese tipo Va a saltar Pero bueno Si tranquila Vamos a Meternos Para ahí Ya No sé Si yo pueda Ahora en este momento Pegarle Tal vez Tal vez Llego a pegarle Es que está Bien escondido O sea No le puedo hacer Click El tipejo Está ahí Está escondido Ahí 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 Se puso En un lugar Donde es difícil Apuntarle O sea Difícil Poner la mira ¿Me entienden? Ahí Exactamente Lo mismo Vamos a dispararle Lo que sea Ahora Yo creo que tú Estás Como en la Mejor ubicación Para poder Pegarle Creo Lo pareciera Pero Según esta Mierda No Ahora Según Mi ojo Digo que sí Pero no me deja Miren Ese hijo De perra Se movió Perfecto Voy a ir De lleno Ahora te veo De lleno Hijo de puta Es bastante fuerte Bastante fuerte No quiero decir Que no Porque lo es Pero Casi le pego Si lo hubiera pegado Con el rayo azul Hubiera sido Un golpe fuerte Ahora Me voy a correr Para allá Donde es Porque Este es el que Tiene que Ir a pegarle Cuerpo a cuerpo No más Tal vez Esta vez Si puedo Dispararle Pero Ese está fuerte Totote Está saltando Que me parece Raro Igual Me han bajado Harto De armadura Ahora Son tres Versus uno Así que Así se puede Dar vuelta La mira Ya decía Yo No sé Ya me iba a quejar Ya me iba a quejar Imagínense Vamos a pegarle Así Lo tengo Frente a mí Ya chiquitín Puedes pegarle O no O todavía Necesitas Más Le pego 50 No está mal Y el tipo Salta De un lado Para otro Muy raro O sea Yo creo que le hago Más daño Así Tal vez No sé Tal vez No es así Tal vez Le hago más daño Le pegaría 50 Y 5 Con mili Y le podría llegar 80 Voy a elegir 90 Lo mismo Son 25 Ya aunque sea Le destruimos Un brazo Pero es duro Súper duro Ahora sí Ya yo creo Que es hora De acercarme A pegarle El pego 85 No está mal Pareciera Como si No lo hubiera Pegado Absolutamente Nada Pero Pero crean Me le pegué Y ahí Le llegó De lleno Todo Ahora sí Físico Y sigue Sigue en pie Eso es lo más Brígido De este tipo Estoy en el capítulo A durar como una hora Tiene un arma De ahí está Sigue en pie Yo creo que ya se acabó Acá Recibió harto daño Harto harto daño Comando De ahora Bien A clear Sobre Entonces Hicimos las dos misiones La secundaria Y la primaria Así que todo bien Vamos a esperar A que Lleguemos Hasta la nave Porque Cortarlo Ahora es como Innecesario Se hizo muy largo Este episodio Un saludo ¡Gracias! 25% más, o sea y ya tengo una estrella de mercenario que no está tan mal y no salió nadie en herida solamente, bueno, nuestros nuestros titanes, pero es parte de vamos a hacer las últimas cositas y ya si pese a depurar esto en la pantalla Tutututurututu y por fin ya cargo y vamos a ver esto último solamente y ya estamos con el episodio chicos tiene 39 días de reparación o sea, se va a depurar esto está en buen estado esto está en buen estado se repara solamente, pero tal vez a él me gustaría comprarle un arma un arma algo fíjense que ya me quedan aquí estos de acá que son de 200.000 cada uno pero son 22 días 22 días para viajar al sistema solar y estos son 18 días entonces lo más barato es ir acá ya y y ahí ya tenemos plata suficiente como para aguantar así que no hay problema voy a pasar un poco los días o sea, en realidad no porque si viajo o sea, cuando comience el viaje o sea, cuando empiece el contrato que va a ser este obviamente este dice viaje a Bellsprom para conocer a tu siguiente cliente vamos a calcular el curso no puedo dejar pasar los días porque al final sería tonto en realidad voy a poner pausa ahí y chicos, voy a dejar esto hasta acá así que nada, espero que les haya gustado ya saben, suscríbanse, dejen like, comentenme en el video compartan el canal suscríbanse a él y los veo pronto suscríbanse suscríbanse